Amigos y continuando con la línea de ejercicios y de ponernos en forma, me imagino que para estas navidades todos quieren estar en la línea, quieren estar en forma, quieren prender esas libritas de más y quieren lucir de lo mejor. Pues la compañía Natural Wellness nos trae a Puerto Rico una línea de productos excelentes para perder peso. Con estos productos podremos quitarnos esas libritas de más de una manera saludable. Vamos a pasar nuestras cámaras a el Eden Nutrition Center en la ciudad de Ponce. Vamos a hablar con el distribuidor de la compañía y más adelante durante el programa vamos a hablar con una naturópata que nos va a explicar con autoridad cómo usted puede perder peso de una manera saludable y de una manera responsable para su cuerpo. Veamos. ¡Gracias! 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 Amigos televidentes y me encuentro con el representante y distribuidor de los productos Natural Wellness en Puerto Rico, el señor Janil Goh. Janil, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Seguro, Janil, has hecho un trabajo excelente en Puerto Rico moviendo estos productos alrededor de toda la isla. ¿Qué me puedes decir de Natural Wellness y por qué son tan buenos? Natural Wellness es una compañía que está radicada en Miami. Nos dedicamos a la venta y distribución de productos naturales, 100% naturales sin ningún tipo de químico prohibido por la FDA. Son productos hechos en Estados Unidos y nos dedicamos a hacer productos y vamos siempre revolucionándolos y haciendo cosas nuevas para el bienestar de nuestro pueblo. Haciendo cosas nuevas. O sea que al usar estos productos de Natural Wellness vamos a perder peso y vamos a usarlos para varias condiciones de una manera bien saludable. ¿Cuál es la página de Natural Wellness para las personas que quieran tener información? Seguro, es www.slingherbal.com www.slingherbal.com Pues sabes que Janil es el distribuidor, pero cuando queremos hablar de productos bien buenos, queremos hablarlos con mucha autoridad, vamos a pasar dentro de un ratito con la doctora Lourdes Pérez, naturópata Lourdes Pérez, que ella nos va a hablar con detalles de cómo estos productos funcionan y cómo usted puede perder peso de una manera bien saludable. ¿Está cansado de tener sobrepeso? Pierdas a 20 libras en solo un mes con Slim Max, Slim More, Slim More con Akai. Nuevo y mejorado con 750 miligramos. Con solo una cápsula al día, suprimirá su apetito, aumentará su energía y le dará el más efectivo resultado al bajar de peso sin ningún efecto secundario. Esto es posible ya que nuestros productos se hacen en Estados Unidos con una fórmula propietaria totalmente natural que ha demostrado ser segura y efectiva. Disponible en farmacias, supermercados, tiendas, gimnasios y centros de belleza. ¿Se siente cansado? ¿Ya no es el mismo de antes? No busque más. Le presentamos Colonex con Akai, nuestra revolucionaria, nueva y mejorada fórmula de 750 miligramos. Limpie su colon y elimine toxinas ahora con el poder antioxidante de Akai Berry. Dos cápsulas al día después de su almuerzo o cena son suficientes para aumentar su energía, eliminar desechos y desintoxicar su cuerpo. Obtenga Colonex con Akai hoy. Disponible en farmacias, supermercados, tiendas, gimnasios y puntos de belleza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y le dará el más efectivo resultado al bajar de peso sin ningún efecto secundario. Esto es posible ya que nuestros productos se hacen en Estados Unidos con una fórmula propietaria totalmente natural que ha demostrado ser segura y efectiva. Disponible en farmacias, supermercados, tiendas, gimnasios y centros de belleza. Amigos y continuando con el tema de perder peso, de botar esas libritas de más para lucir lo mejor en estas navidades, vamos a pasar nuestras cámaras al Eden Nutrition Center en la ciudad de Ponce y vamos a hablar con la naturópata Lourdes Pérez que ella es la directora del Eden Nutrition Center para que ella nos explique y nos diga cómo usted realmente puede perder peso con los productos de Natural Wellness de una manera saludable y de una manera responsable para nuestro cuerpo. ¡Veamos! Amigos y me encuentro aquí con la naturópata Lourdes Pérez, ella es la propietaria del Eden Nutrition Center aquí en la ciudad de Ponce. Doctora, usted lleva 30 años en el negocio. Eso es correcto. Y usted vende estos productos de Natural Wellness, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son seguros para nuestros pacientes y nuestros clientes. Llevo alrededor de tres años desde que Yamil los trajo aquí a mi establecimiento y los principales que se venden son los de la pérdida de peso. Tenemos el Slim More que ayuda a toda persona sin ningún efecto secundario en la pérdida de peso. Tenemos el Slim More Max que ayuda a las personas que sufren de hipertensión, sufren de problemas de estreñimiento, sufren de diabetes, de circulación, etc. Es bien seguro, no le trae efectos secundarios. Si está diagnosticado ya con hipertensión y está utilizando algún medicamento, es seguro lo puede tomar. Y tenemos el famoso Slim More con Acai que ayuda a desintoxicar. También tiene poderes sanativos porque el Acai es un antioxidante bien potente que se ha descubierto recientemente y tiene muchas funciones porque le quita el apetito a las personas, le da energía, los hace dormir y se sienten maravillosamente con él utilizándolo. Pero antes de utilizar estos productos, te debemos desintoxicar a la persona y para eso está el Colonex. El Colonex es clave que lo utilicen toda persona que tenga algún historial de estreñimiento o que su sistema no esté trabajando correctamente. Tiene hierbas que lo ayudan al proceso digestivo, tiene hierbas que lo ayudan al proceso de desintoxicar su intestino. Una vez usted se desintoxique, comienza a usar el que más le vaya a su sistema. Excelente, o sea que para perder peso tenemos tres. Slim Max, Slim More, Slim More Acai. Eso es correcto. Colonex para desintoxicar y hoy por ahí que tienen uno que se llama el Presitor también. Muy bien, el Presitor es para personas que ya tienen ya diagnosticada su problema de hipertensión, lo van utilizando gradualmente, su presión comienza a estabilizarse. Ok, y tenemos también el Nutri-Sync, que creo que es algo excelente que trajo la compañía. Muy bien, el Nutri-Sync es un producto nuevo que le añadieron Goji porque ya anteriormente lo teníamos. El Goji ayuda mucho a las personas en el sistema a desintoxicarlo, a que se sientan mejor. El Nutri-Sync le ayuda al colesterol bueno, también le ayuda al colesterol malo a que los estabilice los dos. Gradualmente sus venas y sus arterias van limpiando la grasa y la placa que tienen adherida y trabajan maravillosamente con esta condición. Excelente, o sea que lo bueno es que todos estos productos como tienen el Acai Berry, aparte de eso vamos a tener mucha energía. Mucha energía todo el tiempo. Porque hay personas que se sienten cansadas, pues porque su circulación no está trabajando correctamente y el Acai es maravilloso en todas estas funciones. Excelente, bueno doctora, pues de verdad que gracias por presentarnos estos productos de Natural Wellness. Ya sabe que si usted quiere perder peso y usted quiere hacerlo de una manera saludable, estos son los productos que usted quiere comprar. Slim Max, Slimor y Slimor Acai. Así que ya lo saben amigos y pueden verlo en pantalla www.slimherbal.com. Muchas gracias doctora y ya lo saben estamos aquí en el EDEN Nutrition Center. Muchas gracias, continuamos. Siéntase, aliméntese y viva saludablemente con Slimor con Acai Combo. Este sistema de limpieza y pérdida de peso 3 en 1 es una poderosa combinación de ingredientes naturales que cambiarán su vida. Siéntase saludable con Slimor con Acai, que le ayudará a perder hasta 20 libras en un mes. Coma saludablemente con 4 en 1 especial. Condimente sus comidas favoritas y eleve su metabolismo al mismo tiempo. Viva saludablemente con Colonex, que desintoxica su cuerpo. Obtenga su combo hoy. Disponible en farmacias, supermercados, tiendas, gimnasios y puntos de belleza. Amigos y la línea de productos de Natural Wellness, productos como el Slimax y el Slimor, lo puede conseguir en su health food favorito. Recuerde que si quiere más información puede entrar a la página de internet que aparece en pantalla o nos puede llamar a los teléfonos también que aparecen en pantalla. Bien importante en esta entrevista, recuerde siempre consultar a su médico cuando usted vaya a entrar en algún plan de dieta y lo más importante es que lo hagamos de una manera saludable, cuidando nuestro cuerpo. Continuamos. Tome el control sobre su colesterol. Le presentamos Nutricine con Goji. Nuestra nueva y mejorada fórmula con 630 miligramos, ahora con una infusión del poder antioxidante de Goji Berry. Fabricado en Estados Unidos, Nutricine con Goji ayuda a regular y mantener los niveles de colesterol del cuerpo. Dos cápsulas por la noche le ayudarán a reducir el colesterol malo LDL y aumentar el bueno HDL. Todo esto naturalmente. Disponible en farmacias, supermercados, tiendas, gimnasios y puntos de belleza. No se siente bien y no sabe por qué. Le presentamos Multimore. Una revolucionaria fórmula multivitamínica que le ayudará a mejorar su salud. Dos tabletas al día le dan las vitaminas y minerales esenciales que su cuerpo necesita para sentirse bien y mantener un sistema inmune saludable. Multimore se fabrica en Estados Unidos con una mezcla única de ingredientes naturales que han demostrado ser seguros y eficaces. Fortalezca su salud. Obtenga Multimore hoy. Disponible en farmacias, supermercados, tiendas, gimnasios y puntos de belleza.